Uno de los aspectos más importantes que tiene que ver con la vida en América Latina es el papel, el protagonismo que tiene México en el contexto de América Latina y esto se ha renovado a lo largo de las últimas dos o tres semanas con una especie de iniciativa de política internacional que ha lanzado el presidente Andrés Manuel López Obrador frente a América Latina. Sin embargo, esto ha traído un efecto importante, poner la mirada sobre lo que está pasando en México y allí parece estarse profundizando una crisis de manera mucho más fuerte que lo que hemos visto a lo largo de las últimas dos décadas y en este contexto pues aparece una pregunta de fondo, ¿qué está sucediendo en México y qué es lo que en realidad está logrando o no está logrando Andrés Manuel López Obrador en este contexto de América Latina tan complejo en este año 2021? Para tratar de entender qué sucede en México y para tratar de entender qué pasa en América Latina, pues hemos invitado hoy a un conocido profesor español que vive en México, que también ha sido invitado nuestro varias veces y nos ha acompañado en Punto Crítico, que es el profesor Tomás Pérez Bejo. Profesor Pérez Bejo, muchas gracias por estar con nosotros en Punto Crítico. Muchas gracias a ustedes, es un placer estar con ustedes. Profesor Pérez Bejo, quiero arrancar con una pregunta tan amplia y general como imprecisa, pero para que usted nos dé unas primeras, digamos, pistas de entrada al tema y es ¿qué es lo que sucede en México de hoy, en el México de hoy, en el segundo semestre de 2021? Bueno, eso, resumirlo en pocas palabras sería enormemente complicado. Yo creo que por un lado tenemos un proyecto político que se arranca desde la llegada de López Obrador al gobierno de México, a la presidencia de la República, que es lo que él ha llamado la Cuarta Transformación. La Cuarta Transformación se supone que es una especie, en su idea de transformación revolucionaria, que sería la continuación de las otras grandes transformaciones revolucionarias que según él habría sufrido el país, que una sería la independencia, otras serían las guerras de reforma y la victoria de los liberales, la tercera sería la revolución y la cuarta sería la suya. Es un proyecto un tanto particular que resulta difícil de resumir porque incluye desde un claro componente de populismo, y después podemos hablar de lo que significa el término populismo, y por otra parte una especie de intento de vuelta al viejo PRI, es decir, al PRI más nacionalista de mediados del pasado siglo. Ahora, se ha producido una novedad importante en las últimas semanas, en los últimos meses, pero en las últimas semanas sobre todo, y es que López Obrador, que haya mantenido una actitud enormemente cauta con respecto a su política exterior, con respecto a implicarse en la política exterior, y es famosa una frase que era la de que la mejor política exterior es la política interior, da la impresión de que está intentando ponerse a la cabeza de los regímenes bolivarianos, los populistas de América Latina. Entonces, está cambiando un poco la estrategia del juego porque, frente a un México que apenas tomaba decisiones en política exterior, aparece de pronto un López Obrador que parece que tiene una clara voluntad de participar en el contexto exterior de América Latina, y que además hay una cosa curiosa, y es que mientras mantuvo una actitud, yo casi me atrevería a decir, servir frente al gobierno de Donald Trump, en estos momentos parece dispuesto a liderar el continente en contra de Joe Biden, es decir, hay una especie de enfrentamiento con Joe Biden. Entonces, digamos que todos estos elementos sí que nos dan una situación novedosa con respecto a lo que había pasado en los años anteriores, desde la llegada de López Obrador al poder. Usted recuerda una fotografía en la que aparecían Donald Trump, Andrés Manuel López Obrador, y creo que era el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, y uno podría haber titulado esta fotografía algo así como que la internacional populista. Y esto es muy curioso lo que usted está planteando, porque además López Obrador entra en un momento de confrontación con los Estados Unidos, que es un momento de liderazgo supuestamente de la política en América Latina, o quiere buscarlo, si es que todavía podría existir alguna posibilidad para México, pero además hay un desastre de violencia, inseguridad, problemas económicos, desajuste institucional dentro de México. ¿Dónde se juntan esas tres cosas? Bueno, aparentemente hay una situación paradójica, porque da la impresión de que a López Obrador no le interesa la política del día a día, no le interesan los asuntos, sino que le interesa el gran relato, el gran relato sobre su papel en esa cuarta transformación. Entonces, en ese sentido, la impresión que uno tiene es que todos los grandes retos que México tenía planteados en el momento de la llegada de López Obrador al poder, y que yo ahí haría un pequeño paréntesis, que es que son los grandes retos que además yo creo que López Obrador los había interpretado correctamente, es decir, la corrupción, la violencia, el déficit de crecimiento económico, etc. Pero, llegado ya prácticamente al ecuador de su mandato, a la mitad de su mandato, resulta que de estos grandes problemas no solo no se ha resuelto ninguno, sino que yo me atrevería a decir que se han agravado todos. Es decir, la violencia no ha disminuido, sino que ha aumentado su política, resumida en esa frase de abrazos no balazos, que explicada de forma un tanto rápida, vendría a significar que considera que frente a la violencia no es la intervención de la policía del Estado, sino que hay que atacar las causas, las causas económicas, sociales, etc. Su política ha sido un auténtico fracaso, es decir, posiblemente cerremos el año con el mayor número de muertos de los últimos años y eso en un país con un nivel de violencia. Para que se hagan ustedes una idea, la violencia colombiana en su momento más álgido no es nada comparada con la mexicana. Estamos hablando de muertes violentas, atribuibles a narcos, intervención del Estado, que se acercan a los 80.000 muertos anuales. Es decir, es prácticamente una sangría continua. La economía no solo no ha despuntado, porque uno de sus argumentos era que el crecimiento de los últimos gobiernos había sido muy bajo, en torno al 2-3% anual. Bueno, desde luego, a estas alturas de ese senio, pensar que López Obrador va a conseguir un crecimiento de la economía mexicana del 2% es casi una fábula. Es decir, va a estar por debajo de esto. Es cierto que puede argumentar que una gran parte de este no crecimiento se debe a la pandemia y al problema de la COVID. Ahora es un argumento un tanto falaz, porque la ralentización de la economía mexicana se produjo antes de que estallase la pandemia. Y con respecto a la corrupción, pues la verdad es que es una situación un tanto paradójica, porque de pronto se denuncia a determinados políticos cercanos, sobre todo a Peña Nieto, también en menor medida a Calderón. Se anuncia con bombo y platillo que van a colaborar, pero al final de todo eso no se sabe nada, no se ha condenado nada y, desde luego, da la impresión de que no ha habido una disminución significativa de la corrupción, aunque esto siempre es más difícil de medir. Entonces, frente a esto, yo tengo la impresión de que ese discurso de intento de liderar la izquierda o lo que queda de la izquierda latinoamericana, o de ese populismo que yo no sé si se puede llamar de izquierda, porque hay un libro que se acaba de publicar en México y que a mí me parece un libro enormemente interesante, en el cual lo que mantiene es que no hay ninguna política de izquierda, es una política de López Obrador. Es decir, o sea, que en realidad eso es una especie de fantasma. Ahora, lo que sí yo creo que hay que destacar es ese intento de tomar un cierto liderazgo frente al asunto de Nicaragua, es decir, o sea, no se condena al régimen de Nicaragua, lo cual la verdad es que no sé cómo se puede justificar un régimen como el nicaragüense. Hay una clara apuesta en defensa de Cuba a través de los últimos problemas cubanos en el cual, fundamentalmente, lo que viene a decir López Obrador es que sí, que eso está bien, pero que la culpa la tiene el embargo de los Estados Unidos. Quiero hacer una pequeña aclaración. Frente a la mucho más agresiva política de Donald Trump, frente a Cuba, López Obrador nunca dijo nada. Y hay ese dato que no es anecdótico, es decir, que es la celebración del centenario del nacimiento de Bolívar, que claramente entra dentro de ese discurso bolivariano, dentro de ese discurso bolivariano, teniendo en cuenta, y quizás esto para el resto de América Latina sea necesario explicarlo, que así como Simón Bolívar es un personaje central en la mitología de la mayor parte de los países de América del Sur, no lo es en México. En México, en realidad, nadie sabe ni quién es Simón Bolívar, ni le importa, y nunca había tenido este protagonismo. ¿Por qué este protagonismo? Porque yo creo que hay una clara luta de retomar una presencia en la política internacional, que por otro lado, y eso también me gustaría destacarlo, México no puede permitirse no tener una política internacional, de un signo o de otro, pero es un país demasiado importante para no tener una política internacional. Hay un aspecto, y para ponerlo en términos concretos, para decirlo, México es un país con más de 130 millones de habitantes, más de 1.62 billones de dólares en el pleno interno bruto, con un peso muy importante en la política de América Latina, que además parecía que había perdido parte del protagonismo político con la creación de UNASUR y la decisión de Brasil de alguna manera de soslayar la influencia de México en América Latina, etc. Y luego, gran parte de este discurso de López Obrador ha estado muy marcado, por ejemplo, entre otras, por la disputa, una disputa imaginaria con respecto a la España, que él se imagina que existe, y es exigir que se pidan disculpas, y una especie de tono que le pone a este intento de liderazgo es una especie de tono antiimperialista muy extraño, porque quiero subrayar, además, lo que usted ha afirmado, es un tono antiimperialista contra los demócratas, pero servil con los republicanos norteamericanos de Donald Trump. Y en ese sentido aparece este relato pseudo-histórico, imaginario, además sobre el que usted ha escrito una columna hace poco en el periódico El País de España, que se tituló México-España, la historia que nos divide. ¿Cómo influye este relato imaginario en ese intento internacionalista de López Obrador? No, esa es una de las cosas quizás más paradójicas. Yo añadiría un poco a todo lo que usted dice sobre la importancia de México en el contexto mundial y en el contexto latinoamericano, algo que tiene que ver con la ubicación geopolítica del país. No olvidemos que es un país a caballo entre el Atlántico y el Pacífico, a caballo entre la América anglosajona y la América española, por lo tanto, es un país en el cual casi es como si coincidiesen en todos los puntos de tensión. En medio de todo esto se ha producido un fenómeno absolutamente curioso que es el empeoramiento de las relaciones con España, que son unas relaciones particularmente intensas, es decir, los intercambios económicos, los intercambios políticos, los intercambios culturales entre México y España son realmente muy importantes. Es decir, sobre eso no cabe ninguna duda. Entonces, lo que se ha producido es que, sobre todo a partir de una, yo creo que es temporánea y fuera de lugar, petición de López Obrador para que el gobierno de España pidiese disculpas por la conquista, se han ido produciendo un enfriamiento de las relaciones. Yo creo que incluso me atrevería a decir que hay una larvada hostilidad por parte del gobierno de López Obrador con respecto a España y digo que es absolutamente extraño porque son dos países que no tienen absolutamente ningún conflicto. Es decir, bueno, puede haber algunos pequeños conflictos sobre asuntos empresariales. ¿A qué se debe esto? Es decir, o sea, ¿qué es lo que yo contaba en ese artículo en El País? Son dos países que en realidad el único punto de disputa es una disputa sobre la historia, es una disputa sobre el pasado. Entonces, ahí yo creo que en el asunto de López Obrador habría que, con respecto a su agresividad frente al gobierno español o frente a España en general, habría que distinguir dos aspectos. Uno, uno que tiene que ver con la presencia de empresas españolas en México y que eso entra dentro de su discurso de la 4T en el cual considera que la apertura de mercados, el neoliberalismo es el gran enemigo. O sea, el gran enemigo de López Obrador en última instancia es el neoliberalismo. Y ahí entrarían tanto las empresas españolas como las gringas, como las canadienses o como las alemanas, es decir, no habría grandes diferencias. Pero a esto se añade una visión histórica que tiene que ver con una visión histórica de una parte de la izquierda latinoamericana y particularmente mexicana, que siempre ha tendido a ser hispanófoba, es decir, siempre ha tendido a considerar que hay una especie de deuda histórica de España por la explotación colonial y una visión que yo creo que está teñida además de esa visión anglosajona de lo que se ha llamado la leyenda negra, es decir, o sea, esa España cruel, sanguinaria, católica, retrógrada, etcétera, etcétera. Y yo creo, y a eso iba mi artículo, que fundamentalmente detrás de este desencuentro que se está produciendo, entre dos países, por otro lado, yo considero, y lo digo en el artículo, que están condenados a entenderse, es decir, o sea, tienen suficientes puntos de intereses común para que se vean obligados a entenderse. Lo único que hay detrás es una determinada visión de la historia, una determinada visión de la historia en la cual España aparece como el verdugo de la nación mexicana y, por lo tanto, con muchas cuentas pendientes por cobrar. En ese contexto, yo quiero traer a colación a alguien que usted conoce personalmente, lo conoce muy bien, que es Enrique Krause. Enrique Krause publicó el año pasado, si no recuerdo mal, un libro fabuloso que se llama El Pueblo Soy Yo. Y allí había, en la primera parte del libro, un eco de un texto anterior, que era el Mesías Tropical, en el que cuenta cuando conoció a Andrés Manuel López Obrador, cuando era alcalde de la Ciudad de México, o de México, el Distrito Federal, en 2003, y habla de toda esta perspectiva populista. Y hace poco se ha publicado en Londres un libro de Will Grant, ex corresponsal de la BBC en Venezuela, Cuba y México, y habla del siglo XXI como un siglo populista en América Latina. ¿Qué tanto nos define en esta coyuntura el populismo? Esa sí que es una pregunta interesante y que creo que no tenemos tiempo para desarrollarla, pero voy a intentar ser sintético. Por un lado, en primer lugar, el asunto de Krause. Krause se ha convertido en una especie de bestia negra del gobierno de López Obrador porque representa todo aquello que López Obrador detesta y que él identifica con el neoliberalismo. En realidad, yo no creo que sea un problema con el neoliberalismo. Lo que hay es un problema en toda América Latina y me parece que el otro libro del que usted acaba de hacer referencia no insiste suficientemente en ello. Hay un problema con el liberalismo, no con el neoliberalismo, sino con el neoliberalismo. Hay una parte del pensamiento político y cultural latinoamericano de profunda imprenta católica, de profunda imprenta católica que tiende a ver las sociedades no como un aglomerado de individuos, sino como un conjunto orgánico, un conjunto orgánico y, por lo tanto, con una cierta tensión militaria. Yo creo que, por eso, y ahí me atrevo a afirmar, además de forma tajante, hay cosas con las cuales no coincide con Enrique Krause. Ahora, ser liberal en el México del PRI y del pos-PRI tiene todos mis respetos. Es decir, yo creo que fundamentalmente poner al individuo como sujeto histórico plantea un problema frente a estos populismos que es una palabra un tanto gastada la del populismo, pero fundamentalmente estos populismos lo que no creen es en la capacidad del individuo de tomar decisiones. Es decir, López Obrador ha llegado incluso a afirmar y a mí me parece absolutamente casi de delirio que los malos son esas clases medias que intentan vivir mejor que lo que vivieran anteriormente. Es decir, para él eso es casi como una especie de aberración por lo que importa la colectividad. Y no es un asunto de una clase que se le escape a López Obrador. Entra dentro de un proyecto político. Uno de sus funcionarios, además con el aval explícito de López Obrador, acaba de decir que es que la función de la escuela no es que los niños aprendan a leer para deleite personal sino para formar revolucionarios. Y uno dice, bueno, ¿hasta dónde podemos llegar en esta idea de que lo que importa es esa especie de comunidad ideal orgánica? Y yo creo que esa sí que es una de las claves del populismo latinoamericano. Es decir, una de las claves del populismo latinoamericano es que existe un pueblo bueno que tiene la verdad y frente al cual las perspectivas o las propuestas individuales son siempre nocivas. Y insisto, y me interesa mucho resaltarlo, no es un problema de neoliberalismo, es un problema de liberalismo, es un problema de poner al individuo como sujeto y como base de la vida social. Y yo creo que eso es algo que si uno piensa en la Venezuela de Maduro y anteriormente en la de Chávez y piensa en la Bolivia de Evo Morales y piensa en ese esperpento que es Nicaragua y piensa en el régimen cubano y piensa en López Obrador, lo que tienen todos en común es que desconfían del individuo y convierten o hacen girar todo su proyecto político en torno a una voluntad popular que obviamente interpretan ellos porque nadie sabe cuál es esa voluntad popular. Se lo quiero poner además en términos de un escenario reciente. Perú, con la elección de Pedro Castillo y el nombramiento de Guido Bellido como primer ministro, que además de declararse seguidor de una especie de línea izquierda radical ha sorprendido con otras dos cosas o tres muy impresionantes y ese se declara homófobo, declara además que algo así como que las mujeres deben mantener un rol protagónico básicamente en el hogar y que adicionalmente considera que no no hay no ha habido realmente ninguna acción de terrorismo de grupos como Sendero Luminoso. ¿Esto ratifica una especie de giro hacia el populismo e incluso para ponerlo en términos de Ann Appelbaum más allá de etiquetas de izquierdas y derechas? Sí, justamente cuando usted estaba planteando la pregunta ahora yo lo que estaba pensando es que lo que no sé es en mundo de delirio hemos entrado para considerar que personajes como Bellido puedan ser considerados de izquierdas o no sé qué es lo que se entiende como izquierda porque eso quizás sería lo que habría que discutir yo creo que es un pensamiento profundamente reaccionario pero profundamente reaccionario en el sentido en que mantiene valores de organización social que tienen muy poco que ver con la liberación de los individuos En ese contexto profesor Pérez hay una pregunta marcada por el desánimo estamos condenados en América Latina a una especie de debate público irracional y a una especie de elecciones políticas sin esperanza hombre no 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 me diga eso porque yo es verdad que dependiendo de los días estoy más o menos optimista con respecto a la situación de América Latina y la mayor parte de las veces estoy bastante pesimista pero pero en todo caso yo sigo pensando que hay que luchar por construir un relato racional y no un relato y no un debate racional que es el que en última instancia todos estos regímenes nos están llevando es decir a mí no me sirve de nada que López Obrador o Castillo me digan que ellos representan el progreso cuando lo que hay que ver son cuáles son sus políticas y cuáles son sus resultados es decir a mí me parece que sería bueno que en América Latina en el mundo en general pero en América Latina que es lo que estamos hablando aquí desteologizásemos la política y cuando digo desteologizásemos la política a qué me refiero me refiero a que fundamentalmente toda respuesta política es legítima mientras no se demuestre lo contrario es decir simplemente no sabemos cuáles son los resultados hasta que no los tenemos pero en todo caso lo que no puede haber es un plus de legitimidad en función de que alguien dice no es que yo represento el bien y tú representas el mal o yo represento la izquierda y tú representas la derecha intentemos llevar la política al campo de los al campo digamos científico por decirlo de alguna forma algo que sea falsable es decir López Obrador tiene todo el derecho puesto que ha ganado las elecciones a implementar determinadas políticas ahora si estas políticas no están funcionando a mí lo que no me sirve es que López Obrador salga por la mañana diciendo a todo individuo que le dices que México ha aumentado la pobreza es que en México la gestión de la pandemia ha sido peor que en ningún otro país de América Latina con la única excepción de Brasil lo que no me sirve es que él diga que tiene otros datos porque es que eso eso es teología eso no es política pues profesor Pérez Bejo le agradezco mucho su participación en Punto Crítico creo que quedamos con una especie de llamada de atención sobre el debate público en América Latina y obviamente le agradezco sus luces sobre esta perspectiva del intento de liderazgo de política internacional de México muy amable muchas gracias muchas gracias a usted Carlos los esperamos a todos en una próxima emisión de Punto Crítico muy amables de Punto Crítico de Punto Crítico de Punto Crítico